Tiene, aquí tengo agua ¿Qué tal? Yo también Oh, agua también Ah, caray, en mi mesa de crafter Ah, aquí está No No Ahora sí, voy a hacer mi espada De veneno Wow, oh my god Chale, le quitan uno Aquí estoy, en la tierra Ah, sí, güey Estaba aquí, señor Mis crafters Ehm Aquí está Toma, te la dejo ahí en su ¿Cómo que? ¿Cómo que? Wow, wow Mira Es que GG, tú también Yo tiro las cosas Chocobo Chocobo Neste Es lo que dice, ¿no? Que tengo que poner ahí los huevos de Chocobo ¿Qué? No 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 Gracias por ver el video. 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 Y...